bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como conseguir el efecto capa invisibilizadora como aparece en la pelicula harry potter y lo vamos a conseguir usando nuestro telefono android asi que no te lo pierdas la edicion de video la vamos a hacer con una aplicacion que se llama kinemaster al iniciarla nos pedira que hagamos un test al telefono para ver las capacidades de memoria ram, procesador o version de android este paso es importante pues dependiendo del resultado que de podremos o no seguir el tutorial asi que si tienes un telefono antiguo quizas no puedas seguir todo el proceso una vez terminado el test nos pone la resolucion maxima a la que podemos editar videos y a mi me pone hasta 4k y tambien nos pone si podemos añadir capas de video esto ultimo es muy importante para poder seguir pues el tutorial trata de añadir una capa de video pulsamos en el simbolo mas y añadimos el formato de pantalla y yo voy a poner 16 9 desde la tecla medios agregamos el video en el que va a aparecer el paisaje de fondo sin nada mas pues tenemos que grabar dos videos uno donde solo aparece el paisaje y otro donde aparece la capa que nos hace invisibles y para ambos videos debemos usar un tripode pues la camara debe estar exactamente en la misma postura en los dos videos y bien aqui tenemos el video con el fondo y ahora lo seleccionamos y pulsamos en capa y luego en medios y ahora elegimos el video donde aparece la capa que nos vuelve invisibles y al agregarse se pone encima del otro para que coincida el borde de los dos videos exactamente pulsamos aqui a la derecha entramos en dividir la pantalla y pulsamos la figura del rectangulo como vemos nos pone la capa de video justo en linea con la capa de abajo aqui tengo un pequeño fallo y es que la capa de fondo dura muy poco tiempo en este caso nos vamos a control de velocidad y ponemos el tiempo mas lento y lo vamos ajustando poco a poco para que asi dure mas tiempo total al ser el fondo del video da igual si lo ponemos a camara lenta para no mezclar el audio de los dos videos yo recomiendo silenciar el audio de la capa de fondo del video y asi solo vamos a escuchar el audio del niño sin ruidos de fondo y bien ya por ultimo seleccionamos la capa donde aparece el niño con la capa que valga la redundancia y seleccionamos la opcion chroma key para conseguir este efecto podemos usar cualquier prenda de vestir no tiene porque ser una capa lo que si es importante es que tenga un color uniforme y ese color no puede ser similar al color de la ropa que llevamos puesta al pulsar en activar la opcion desaparece la capa pues tenia por defecto el color azul en los ajustes pero si no desaparece pues simplemente pulsamos en key color y seleccionamos un color que se le parezca en la paleta de colores siempre podemos afinar el parecido del color con los ajustes dando mas o menos intensidad al efecto con cuidado de no hacer desaparecer partes de la ropa del niño en este caso luego pulsamos en compartir y elegimos la resolucion de video que mas nos convenga y los frames por segundo bueno pues este ha sido el video de hoy espero sirva para gastar alguna broma yo me despido aquí hasta un proximo video hasta pronto